Oye, pues la Bren es verdad, lo único que para la hora de apuntar… ¿Cambién no superáis en la marca? No, en el momento en que te acostumbras, le sueltas tres tiros a 300 metros o 200 y va de puta madre. ¿Sabes lo que pasa, tío? Como te ocupas la mitad de la pantalla, tengo que mirar de lado. Es como beber como los piratas. Tienes que ampliar esto, ver los puntitos y luego apuntas a los puntitos. Ya está. ¿Lo has visto el camión? El punto de depósito no veo. ¡Delante mío! ¡Ah! ¡Qué pepo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quito la marca! Eh… Y me dispara. Cal. ¿Para que intente disparar otra vez? Píllase un lucho. ¿Qué viene? Necesito un señor… ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, tío! Yo… Pasa, tío. Esa mierda. Quiste en ser el comandante, pero bueno, déjalo. Por eso esperaba con la carita empapada que llegarás con rosas… Con rosas con rosas… ¡Ah! 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 Lo menos que un gato se cayó, la mamacucha. Os voy a cambiar a los pies. Mira, hay un puntito. Hay un puntito. Hay un puntito. ¡Ah! ¡Ah! Un puntito. ¡Ah! 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 Es que lo paga él. A mí me encanta esa gente que juega a los tanques como si la pagase él. Un pancer alemán. Vino a la playa de Mallorca. Puedes no cruzarte en una MG, Frank, porfa. ¿Eso es un tanque? Quitaron el loco. Yo he quitado yo, lo he quitado yo. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Es que... Porque patata, ¿sabes? Porque es que... Hostia, mi Kiko. A punto esto de rebanar de la cabeza. Ayúdanos un poquito ahí, que no podemos hacer nada, si no. Joder, con la mierda del bíblor. ¡Ah, please! ¡Liberanos, señor! El tanque está aquí al lado, eh. Sí, es un Tiger, es un Tiger. He visto el Gary, eh. He visto el Gary. Tiger, Panzer IV. El Gary está aquí entre las dos casas. Pero si tenemos un Tiger y un Panzer IV aquí. Si es que no vamos a hacer nada, ya está. ¡Hola! Vaya bombardeo, muchacho. ¡Hola! Panzer IV fuera. Bueno. Panzer IV fuera. Repito, el ligero nuestro si avanza un poco y nos apoya la infantería, eh... nos ayudaría mucho. Oye, es que son 3, eh. Lleva ahí 10 minutos parado. Vale, no ponerte delante de una MG, porfa. ¿Otra? ¿Cuánta gente le vas a tener que pedir eso? Estoy más muerto que el pollo frito, estoy más solo que la una. Pues ten cuidado, Warburg, que te voy a bombardeo. Pues no. ¿Qué? El nuestro. Sí, no. Ha salido ya, ha salido ya. Ah, ha salido ya, vale. No encuentro su MG. Sé que tiene una MG por la parte de la derecha allí, eh. ¿Pero a qué dispara nuestro tanque? Es que no lo compro... ¡Ah! ¡El Luke ese! De modo. Tú tiene... ¡Luke! Pero si le ha dado aquí a la boca. Es que tuvo el que destruirle. Estirado de cara. De modo. Por favor. Pues... ¿Le lo ves detrás? O te mato. ¡Ah! ¡Hijo de puta! De modo, tú no tienes, ¿no? No tienes tanque, tío. No sé qué habéis pinao que es. Hay un Luke delante nuestro. Sí, el Luke está aquí. Pero no... ¿Te imaginas que hubiera un roll que fuera antitanque? ¿Eh? ¿Carles? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Estoy haciendo todo loco. ¿Pero dónde coño estás? Men, llevo cuatro tanques y quizás cinco de putas ni uno. ¡Hombre, pues no somos las gilipollas! La típica excusa, ¿no? Es el de Charlie, sí. ¡Hostia! Me he quedado bugueado. ¡Uf! ¿Dónde has puesto ese Charlie? En el Luke. Ah, vale. Ya le puedes ir a... ¡Oh, qué falcón está! ¡Dale! ¡Hala! ¡Holi! Y... Eso solo tiene excedencia a la antitanque. ¡Hostias! ¡Qué susto! Está reventado el Tiger. ¡Qué susto! ¡Eh! 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 Sí, por eso estoy aquí tirado, cabrón. No levantes la cabeza, eh. Ya no hay, ya no hay. ¿Server? 3. ¡Ale, main! ¡Buah! La alamana... No, está guapo, eh. El mapa está... Cuidao, que te doy. ¡Que te doy! ¡Que delante de una metaladora, tío! Estamos Wolff y yo... Estamos Wolff y yo, seguido de uno al otro, pegando tiro y se cruza la gente. ¡Otro! ¡Otro! ¡Pero que no te metas, que te doy! ¡Te he dado en el mudo! Es increíble, tío. Es increíble la peña. Y me he dado ya en el mudo, tío. Por apartar... Estaba con el dedo pegado. He apartado la mirada y le he dado en el mudo. ¡Ay, señor! ¡Estoy arriba, eh! Cuidado, que por aquí... Por aquí había peña. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La esquina! Y yo dándole al alt para ver a Wolff. Pero como no es el arma, pues no. Jeje. O sea, ¿cuánta gente se nos ha cruzado ahí adelante, tío? Es que es increíble. Es que en este... ¿Ves como tiene sentido el fuego de apoyo aquí? Metiendo un puto bipo de normal y corriente. Ya, tío. O sea, yo realmente no le habré dado más que a tres o cuatro tíos. Pero está dando cobertura a las esquinas y se mete... Pone la gente nuestra que se mete delante de... Sí, pero yo no he defendido. Textural, ha pasado alguien por ahí, eh. Me queda un cargado. Viene tanque, eh. Estoy escuchando. Vale, vale. Me imagino el tanque ahí. ¡Ha llegado a su barrio el asesino! ¿De dónde ha sido? Eso vuelve. Vale. No sé, pero me ha cascado. Ya. No. ¡Tiger! 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 ¡Que se nos cargan a él! ¡Hostia, Kals, tío! ¡Tiger! 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 ¡Qué mierda! En la próxima no le dejéis el arte. Es como el del pescadito. ¡Hala, qué cojo! ¡Hala, qué polla! Ah, pues ya está, ¿no? Estoy ataría. Pues nada, queda este vídeo como recordatorio de la cantidad de gente que se mete delante de una MG. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Me han disparado! Erika. ¡Hijos de puta! O sea, me gustaría en serio saber que... ¿A quién se le ocurre eso, tío? Lo de meterse dentro de una MG así porque sí. O sea... Increíble. Me gustaría saber quién le ha dado el permiso de ATE a Kals. ¡Ah!